¿Qué tal amigos? Gustavo Sebastiani del portal www.excelnegocios.com para explicarles en esta oportunidad el uso de un nuevo aplicativo desarrollado con macros en Excel. Se trata de realizar consultas en la página web de salud para saber si un trabajador o una persona es acreditado a este seguro o no. Lo normal que nosotros haríamos si no tuviésemos este producto que estoy comercializando sería lo siguiente, llenar de forma manual, por ejemplo ingresar el número de documento de identidad, ingresar el código CAPTCHA y presionar consultar, esperar unos segundos y tener la información, ¿verdad? Esto se haría de forma manual, sin embargo nosotros no tenemos el tiempo para hacerlo manual, ya que tenemos como contadores que hacer miles de cosas, ¿ok? Entonces esta macro nos va a permitir hacer consultas sin ingresar el código CAPTCHA, ya sea de forma individual o de forma masiva, de forma múltiple y vamos a ver cómo funciona esta herramienta. Al abrir el archivo lo primero que vamos a hacer es habilitar macros. Ok, antes de empezar, este archivo Excel va a trabajar con estos dos archivos, ¿ok? Entonces siempre va a ser necesario que donde esté este archivo de Excel también esté acompañándolos estos archivos, ¿ok? Vamos a abrir el Excel, ya habilite macros y me aparece un número de serie. En mi caso, mi contraseña es la siguiente. Acá quiero que tengan en cuenta que al ser un producto se restringe el uso a una sola computadora. A ver, mi contraseña es la siguiente. Acá está. Voy a presionar ingresar y voy a entrar al aplicativo, ¿ok? Acá lo tenemos. La consulta, por ejemplo, la consulta que yo pude haber hecho en la página web de internet. Vamos a cambiar acá el dato. Esta consulta que pude haber hecho acá de forma manual, ¿sí? Lo puedo hacer también acá de forma bastante sencilla. Consulto, espero unos segundos y voy a tener toda esta información directamente a nuestra hoja de Excel, lo que nos va a permitir ahorrar mucho tiempo. Acá lo tenemos y esta información es la misma que está acá, ¿correcto? No es necesario tener abierta esta página web. Simplemente estoy explicándolo. Lo voy a cerrar. Quiero consultar otro DNI. Presiono consultar y listo. Acá tenemos toda la información totalmente ordenada. No hemos ingresado ningún código CAPTCHA y esto nos permite hacer un sinnúmero de consultas. ¿Qué pasa si yo deseo saber si es que estos trabajadores de mi empresa están o no acreditados en el salud? ¿Qué hago? Coloco toda la lista de DNIs en este orden, desde la celda B4 hacia abajo, ¿sí? Y luego presiono el botón consultar. Vamos a ver lo que pasa. Va a realizar la consulta de 12 trabajadores de 12 DNIs y acá en la parte inferior podemos ver el avance. Por ejemplo, van 6 ya. ¿Ok? Esto te realiza unas consultas súper rápido. Faltan 20 segundos, me indicas para que el proceso termine y vamos a tener toda la información ordenada en nuestra hoja de Excel. Y acá lo tenemos. Nombres, tipo y número de documento, tipo de asegurado, autogenerado, tipo de seguro, centro asistencial, dirección del centro asistencial, afiliados, si es de salud, a EPS y vigencia de atención. ¿Desde cuándo hasta qué fecha? ¿Ok? Todo es bastante sencillo y también esto nos va a permitir validar los DNIs. Por ejemplo, ingresé este número DNI y me dice que el número DNI tal no existe en la base de datos de salud, por lo cual no me arroja información. Solamente me va a arrojar información de aquellos DNIs que son correctos. ¿Ok? Es un archivo muy práctico y no puede faltar en tu empresa. Espero haber sido claro en esta explicación. Muchas gracias. Me despido. En la descripción del video voy a colocar los enlaces y todo lo que respecta a la comercialización de este producto. Gracias.